Y yo la he cantado con tanto amor, con tanto respeto, realmente. Pensamientos intrusivos entre frazadas y abrigos. Haré algo conmigo, caminar a paso fino. Me pillo contigo y me contradigo, dejaré de mirarme el ombligo. Afuera tantas historias e hilos, versos desconocidos y floridos, de los cuales aún no adivino. Es muy importante cuando la gente compone las canciones, las compone, pero no son más. Los niños son el pueblo, no el pueblo del mundo. Perdona mi amor, por tanto hablar, es que quiero olvidar, que al mundo cambiar. Perdona mi amor, por tanto hablar, es que quiero olvidar, que al mundo cambiar. Andate, déjame, sabes que, como es que llegas para estar. Entro metido bien adentro, mordiéndome los huesos, mordiéndome los sesos, tan violento y tan intenso. Oh 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 Los canes, daron hasta que envejezcalos Presiento en cada vena, me persiguen cada estela Lo atrapo y no lo como, lo saco del lomo Pesa como plomo, me llena y no lo tomo Sabe como cloro, me habla como un loro Lo transformo en un coro, lo respiro y lo decoro Hey, 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 hey Hey, 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 hey Perdona mi amor, voy por tanto hablar Es que quiero olvidar, que el mundo cambia Perdona mi amor, voy por tanto hablar Es que quiero olvidar, que el mundo cambia Sube, sube, suba hacia las nubes Baja, jaja, si puedes no atajas No observo y no encaja, lo meto en una caja Me escondo en mi casa, pensamientos que me abrazan Pensamientos intrusivos, a veces tan nocivos Otros tan pasivos, algunos más activos Si por donde vino, es tan adictivo Lo miro, le sonrío o lo esquivo Lo atrapo y no lo como, lo saco del lomo Pesa como plomo, me llena y no lo tomo Sabe como cloro, me habla como un loro Lo transformo en un coro, lo respiro y lo decoro Perdona mi amor, voy por tanto hablar Es que quiero olvidar, que el mundo cambia Perdona mi amor, voy por tanto hablar Es que quiero olvidar, que el mundo cambia Perdona mi amor, voy por tanto hablar Gracias por ver el video.